En esta ocasión, Luis Espino, nuestro patrocinador vía Patreon.com, nos pidió que comentáramos la superproducción china, Héroe. En el año 2000, el director Ang Lee tomó al mundo por sorpresa con el estreno de su película El Tigre y el Dragón. Esta fue la presentación al gran público occidental del género wuxia, un tipo de cine lleno de heroísmo, fantasía y artes marciales, que aquí en Latinoamérica todos conocemos con el nombre de películas de chinos voladores. El Tigre y el Dragón es una película wuxia, pero con grandes aspiraciones artísticas. Es seria, sólida, hermosa, algo como nunca habíamos visto por acá. Sin embargo, como he dicho en otras ocasiones, nunca termino de conectar con las películas de Ang Lee. ¿Por qué? Bueno, porque así es el arte. Y bueno, El Tigre y el Dragón siempre me dejó, pues, insatisfecho. Pero esta película abrió las puertas en Occidente a otras películas de este género, entre ellas la fantasía histórica Héroe del 2002, dirigida por el talentoso realizador San Jimu. En esta historia, un guerrero sin nombre pide audiencia al rey Kim para contarle cómo ha vencido a los tres asesinos que intentaban matarle. La película se desarrolla un poco como el clásico Rashomon de Akira Kurosawa y va de flashback en flashback contándonos hechos distintos desde diferentes puntos de vista según el personaje que los narra, mientras descubrimos poco a poco la verdad de lo que ha ocurrido. Y lo primero que tenemos que decir, Héroe es hermosa. Al momento de su estreno, fue la película china más cara jamás hecha y podemos ver todo ese dinero y recursos desplegados en pantalla. Ejércitos hasta donde llega la vista, sets enormes, ricamente decorados, las locaciones más espectaculares que el país puede ofrecer e incluso más de 300 caballos en escena, pintados de negro, para ser consistentes con la histórica preferencia del rey Kim por ese color. Los efectos especiales son impecables y vienen de una época en que era sorprendente ver películas cargadas de gráficos por computadora fuera de los Estados Unidos. Y Héroe sorprende con lluvias de flechas que nublan el cielo o torrentes de hojas rodeando los personajes, todos con un perfecto realismo. Pero lo mejor es que no es una belleza gratuita. Cada imagen maravillosa en la pantalla tiene un sentido, tiene un fin narrativo. El paisaje, los decorados, nos hablan de los personajes, nos hablan de sus emociones, nos cuentan la historia. El color en particular es uno de los usos más espectaculares del color que he visto. La película es protagonizada por la leyenda de las artes marciales Jet Li, como el guerrero sin nombre, un papel estoico y callado, bien en realidad, pero son sus compañeros de reparto los que se roban el show. Daoming Shen, imponente como el rey Kim, y en particular Maggie Shew y Tommy Shiwai Liu, perdonen mi chino, como nieve voladora y como espada rota, una pareja de asesinos enamorados con una historia realmente conmovedora. Pero sin duda, los verdaderos protagonistas son el movimiento y el sonido. La banda sonora de Dun Tan es bellísima, solemne, trágica y sentimental, tal y como la historia que acompaña. Y las peleas, porque no olvidemos que es una película de artes marciales, son extraordinarias. Los chinos tienen afinado a la perfección el arte de una buena pelea cinematográfica, y aquí, en escenarios majestuosos como un lago en calma o un enorme salón lleno de cortinas, son tan hermosas como emocionantes. Si algo tuviera que criticarle a esta película, es que le hace falta un poco de tijera, en particular al último acto, que se siente demasiado largo. La película dura apenas una hora con 45, pero hacia el final se siente realmente lenta. O sea, ¿cuántas tomas de un jinete en cámara lenta ocupa volver en una película? Pues Héroe piensa que siempre necesitamos ver una más, y esto hace que la historia se atasque, justo en el momento en que más bien tiene que apretar la marcha para llegar al desenlace. Pero aparte de este problema, la película es espléndida, es un verdadero festín para la vista, un placer para el oído, con personajes entrañables y una historia interesante con un final conmovedor. ¿Qué más se puede pedir? Si están de humor, para una forma diferente de hacer cine, una forma diferente de contar una historia, y quieren realizarse con una de las películas más hermosas que van a encontrar, no tengan duda en dedicarle un rato a Héroe. Gracias a Don Luis por su patrocinio y por ponerme a disfrutar de nuevo esta joya del cine asiático. Nos vemos.